Bueno, estamos con el señor Enrique Blanco Pimentel, que es presidente de la Federación de MIPES del Perú, a quien le damos la bienvenida esta tarde de viernes aquí en PIME TV. ¿Cómo está, señor Blanco? Buenas tardes. Bueno, expectantes para ver el resultado de este proceso electoral, ¿no? Sí, hace un momento hice un comentario de que, más allá de quien sea el presidente o la presidenta, los empresarios se dedican a producir, a generar empleo, a cumplir sus obligaciones, a luchar contra los bancos, pero ahí están los empresarios. La política, considero, puedo estar equivocado, de que entre en un segundo plano. Pero sí juega un papel importante porque lo que ustedes buscan es estabilidad jurídica y económica. En ese sentido, ¿cuál es su opinión, señor Blanco? Bueno, en parte coincidimos con su apreciación. Vea usted, nosotros tenemos un trabajo ya de 30 años en la dirigencia de la micro y de la pequeña empresa. Y hace 10 años utilizamos nosotros algunas diapositivas en donde explicábamos que en los últimos 19 años el Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido, equivalente, ha acumulado al 250%. Es decir, en 19 años la economía, traducida a través de la medición del Producto Bruto Interno, ha crecido 250%. Sin embargo, el sector de la micro y de la pequeña empresa, en más de un 87% se ha encontrado en todo este periodo en estado de subsistencia. Entonces, ¿quién ha crecido en realidad? Los que han crecido han sido los intermediarios financieros, los intermediarios tecnológicos y los intermediarios de mercado. En todo ese tiempo nosotros, la micro y la pequeña empresa, ha sido el colchón social y el colchón económico que ha sostenido, pues, la sociedad peruana. Ahora, a raíz de esta pandemia, vemos nosotros que el más afectado ha sido, pues, el micro y pequeño empresario. O el empresario de la micro y pequeña empresa. Tan es así de que los instrumentos de apoyo financiero que han servido para que no se rompa la cadena de pagos, traducidos en 60 mil millones de soles a través del programa Reactiva y del programa FAE y ahora han sacado un nuevo programa que es el programa PAE, a estos solamente ha accedido el 13% de la micro y de la pequeña empresa. Sin embargo, hay estimaciones de que la morosidad de estos créditos va a estar entre el 4 y el 17%. Es decir, todos vamos a tener que pagar entre 2.500 a 11.000 millones de soles sin haber recibido nada de estos fondos. Es decir, el Estado decide avalar créditos por 60.000 millones nos da de esos 60.000 millones solamente el 13% y sin embargo en base a esa morosidad y por honrar las obligaciones contraídas de estos préstamos vamos a tener que pagar esa cantidad entre 4.000 a 11.000 millones de soles sin haber recibido ni un centavo de ello la gran mayoría de nosotros. Y una consulta, si bien es cierto el Estado toma esta decisión toma las decisiones sin previa consulta sin reunirse con los gremios ver el tema de factibilidad ver el tema de transparencia ver el tema de legalidad de estas cosas ustedes no tuvieron la oportunidad de poder hablar con el gobierno antes de digamos de esta situación? Vean nosotros realizamos el año pasado entre los meses de abril y mayo un congreso nacional virtual hemos tenido oportunidad de invitar al ministerio de la producción el cual envió un representante de tercer nivel hemos tenido oportunidad también de que asista el presidente de la comisión de producción MIPE y cooperativas del congreso de la república al cual alcanzamos nosotros todas nuestras propuestas y sin embargo han hecho oídos sordos recientemente hemos salido elegidos para integrar el consejo nacional para el desarrollo de la micro y pequeña empresa y allí estamos trabajando y hemos presentado siete propuestas entre las cuales las más importantes por ejemplo ha sido dejar sin efecto la resolución ministerial 237 del ministerio de economía y finanzas que crea una mesa ejecutiva para el desarrollo de la MIPE integrada por representantes de la MIPE sí pero han ellos a dedo escogido a los representantes de la sociedad nacional de industrias de la cámara de comercio de confed y de la asociación de exportadores yendo contra la ley 28 015 la 300 la 30 065 y la 29 051 que dice que hay un ente encargado de todos estos asuntos que es el consejo nacional para el desarrollo de la micro y pequeña empresa y la ley 29 051 exige y obliga a que todos aquellos espacios creados públicos privados creados para ver el tema deben ser elegidos entre las asociaciones legítimamente representativas que se encuentran en el registro nacional de gremios de la micro y pequeña empresa que es el RENAMIP actualmente en el consejo hemos logrado con mucho esfuerzo de que nos vengan a informar en el consejo respecto a todo lo actuado y además hemos enviado también un oficio a través del consejo nacional para que quede sin efecto esta resolución otra de las propuestas que hemos alcanzado es la creación de un fondo rotatorio es decir no un fondo de garantías sino un fondo de rotatorio con las mismas tasas de interés que tuvo reactiva para que sean canalizadas a través de las asociaciones y las cooperativas MIP es decir queremos nosotros créditos que vamos a pagar que vamos a garantizar a través de garantías hipotecarias para que nos puedan salvar de esta situación la gran mayoría de empresas que han cerrado son MIP y el gran volumen que tenemos actualmente de desempleo es casualmente por eso considerando que la micro y la pequeña empresa genera el 75% del empleo en el Perú lo que usted acaba de decir es bastante increíble porque definitivamente no puede ser posible que se siga trabajando solamente para un grupo y no se trabaje para las grandes mayorías y yo creo que ahora ustedes van a tener que tomar decisiones bastante serias en cuanto al tema político porque si los políticos van a tratar de gobernar el país excluyendo a las grandes mayorías como en este caso la pequeña y mediana empresa definitivamente esto no va a avanzar y no vamos a salir de esta crisis económica y ya en varios programas he dicho que los gremios hoy en día se tienen que fortalecer y tienen que poner los puntos sobre las CIE al ejecutivo y al congreso y a todos los que tengan que ver con esta reactivación señor blanco y además de esto a cuantos cuantos gremios existen en la pequeña y mediana empresa cuantos gremios son en total bueno existe infinidad existen miles de gremios pasa es que un poco la cultura chicha también que lamentablemente mantiene la cultura peruana no hace que estos gremios se formalicen dentro del registro nacional de gremios por ejemplo existen solo 13 gremios inscritos en el registro nacional de gremios los cuales 6 son representantes de la gran empresa que han creado sus comités de micro y pequeña empresa para estar en este espacio y además existen 7 de los cuales los 7 pertenecen a la federación que nosotros presidimos estamos haciendo un trabajo nosotros de fortalecimiento institucional ya hemos llegado a un acuerdo en la comisión de institucionalidad para fortalecer la ley 29.051 y hemos hecho algunos cambios ya en el reglamento de la 29.051 que es la ley que elige a los representantes para que ocupen los espacios en 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 las organizaciones públicas privadas que tengan que ver con esto lo que yo aconsejaría a los a los demás gremios es que hagan un esfuerzo por formalizarse ingresen al registro nacional de gremios para poder tener pues interlocutores válidos esta ha sido una estrategia pues del estado para minimizar la representación y la representatividad gremial de la micro y la pequeña empresa en la cual estamos trabajando actualmente ojalá que nos alcance el tiempo para que antes de que haya el cambio de administración salgan estos dispositivos y poder trabajar de una manera más armoniosa y más articulada con la nueva administración que se nos viene a partir del 28 de julio ok señor blanco bastante ilustrativo la información y en cuanto a cuanto cree que esté sumando las deudas de todo el sector de la micro y la empresa en estos momentos cuanto es el monto total de la deuda de la micro empresa en estos momentos bueno vean ustedes a través a través o a raíz de la pandemia es difícil tener información oficial no contamos con información oficial antes antes de la pandemia este la morosidad que tenía el sector de la micro y la pequeña empresa era relativamente bajo era del 2 al 3% que es una cifra manejable tan es así de que recuerden ustedes inicialmente antes de la creación de las cajas municipales el único que podría brindarnos instrumentos financieros eran las ONGs basada en toda esta experiencia es que se trasladaron parte de ese capital humano que había en estas ONGs para armar el sistema que ahora emplea las cajas municipales microfinanzas inclusive hasta la la banca tradicionalmente no otorgaba créditos a la micro y pequeña empresa pero viendo estos índices de morosidad también entraron a este negocio y actualmente pagamos nosotros pues tasas que llegan hasta el 40% y algunos casos hasta más del 100% ¿no? lo que nosotros estamos tratando de 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 corregir es a través de este fondo que es el fondo Kulki Masi para que otorguen créditos a largo plazo con periodos de gracia con por esta vez por el estado de emergencia con intereses que sean del 2 al 3% anual dado que la micro y la pequeña empresa tiene estas tasas o tenía estas tasas de morosidad yo creo que es viable hemos hecho reuniones nosotros inclusive con la con la con COFIDE con la corporación financiera de desarrollo y ellos nos ven ven con buenos ojos y nos dicen que es viable esta propuesta lo que falta es voluntad política para poder implementarla y en el caso de la SUNAP y los servicios los servicios como la energía eléctrica el teléfono los arbitrios o sea ha habido alguna voluntad de estas instituciones de entender la situación del sector empresarial por la pandemia vea usted la SUNAP es un ente administrativo ellos su trabajo es pues recaudar los impuestos las contribuciones y con quien tendríamos que articular más bien es el con el ministerio de economía y finanza pero por este modelo económico no es posible pues hacer ese tipo de de concesiones lo llaman ellos vea el problema de la informalidad no es un problema de trámites no es un problema de procedimientos no es el problema del costo del trámite el problema es el costo real como vamos a poder nosotros incrementar nuestros costos aproximadamente un 47% de beneficios sociales en una planilla estando en estado de subsistencia va a ocurrir lo mismo que la pandemia pues vamos a quebrar la mayoría lo que nosotros sostenemos es que exista un impuesto diferenciado transitorio promocional de un monotributo para que todo que se formalicen por un periodo de 3 o 5 años iniciales de actividad paguen un único tributo inclusive sea deducible aquellas recapitalizaciones o reinversiones que se hagan al interior de las micro y pequeña empresas si nosotros queremos formalizarnos podemos pagar pues un 7 9% como tributo único transitorio temporal abra no no todos